Acá en la foto del Bairando 2023 y le vamos a preguntar a las figuras, si ellos no ganaran, ¿quién quieren que gane? Me gustaría que gane el ex-mismo, que bueno, me tengo mucho cariño todavía. Muy bien, yo soy la buena. Bueno, me gusta con la primera. Ay, gracias. Me gustaría que lo gane Guido Sáfora. ¿Sí? Sí, 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 a pesar de todo me gustaría que lo... ¿Se reconciliaron hace un rato? No, pero bueno. Ah, no. Si no Lourdes Sánchez. Si no Lourdes Sánchez. ¿Qué pasó? No, que me gustaría que si no gano yo, que lo ganes vos. O Guido Sáfora, hijo. Sí, o Guido Sáfora. ¿No se odiaban? Sí, pero... Bueno, hay que elevarlo. Después vas a ver lo que dijo Guido Sáfora de vos, pero no te cuento más nada. Buah. Sáfora, logo público, porque queremos sentar con que toda y sepa pulmando, es copinando. Calculando, se fue. Esta sección en Blender se llama en la cola. Hermosa cola. Chata, pero cariñosa, querendona. Estamos en la cola de Marcelo Tinelli. Hoy es la foto del Bailando 2023. Una cola llena de famosos que van a bailar y se van a pelear. El tema es cuándo y con quién. ¡Las noches, América! En la colita. ¿Te gusta? Sí, a vos. Me encanta. Calentita, ¿no? ¿Nervios por el debut? Estoy re cagado, no te voy a mentir. Tirame un paso. Bailame, bailame, bailame. ¿Con quién te vas a pelear? ¿Cómo con quién me voy a pelear? Ojalá que con nadie. Pero bailando, si no te peleás, estás despedida. ¿Qué lo hiciste? Y bueno, me quedaré sin laburo. No me gusta pelear. Sí me defiendo, no me callo. Si querés, peleo con él. Si tenés que jugarte una fechita, ¿quién gana este año? ¿La que? ¿La de las elecciones? El Bailando. ¡Ah! ¿Qué sé yo? Estamos con este tema de mi ley o no mi ley. ¿Cuál es tu secreto? Ser feliz. Me hace tener este pelo. Para acá, así nos pega ese aro de luz hermoso que está ahí. Hermosos esos ojos. ¿Qué paja tener que laburar igual, no? Bueno, hay que laburar para ganar plata. Bien, bien. ¿Mónica Farro o Mónica Fierro? Todos juntos. ¡Ah, ya! ¡Uh! ¡Muy bien eso! Un aplauso para Marcelo que está soltero. ¡Qué calor, boludo! Si sacaste el buzo, mira, tiene que sacar... ¡Ay, la frutilla! ¡Vamos, Marcelo! ¡Ay, ay, ay, ay! Marcelo, qué hot se puso recién con Coqui. ¿Cuántos minutos al aire va a haber de Marcelo Sortero? Sí, actos minutos al aire soltero. Recién levantó temperatura con Marcelo fuerte. Un calor. Recién, pero yo ya estaba como en otro planeta con él. Está bien, mi amor, pero bien que le diste la frutillita a la boca. Mina, de los ex-gran hermanos, ¿quién crees que va a ser el primero en irse? ¿Ustedes? ¿Qué especulan? Si tienen que elegir alguno. Está subiendo un calor. Decílo vos, decílo vos. Tráiganme algo de tomar. Decílo vos. Allá está la barra, vamos a tomar algo después. Me tomo un par de... Y me lo decís. Nico me debe que no sea el boludo, los ñoquis de la abuela un domingo. Lo veo, al Colo, a Gastia, a todos los amigos, muy Solari, y él ha desaparecido de las salidas. Hoy es el día del relax, baby. Es el día reiquilandia hoy. ¿Un consejo para el participante que venga? No, yo consejo no lo doy ni a mi hija. ¿Cómo se viene el jurado este año? Más picante que nunca, así que prepárense. Quiero volver divertido, quiero que la gente se cae de risa. Tengo una bolsa de ceros para repartir. ¿Hay un poco de miedo que viene el jurado tradicional? No me importa nada. Yo vengo a disfrutar, a pasarlo bien y a disfrutar la vida. Mira, te voy a ser sincera, soy un poquito vaga para el ejercicio. Esta vez tengo mucha onda, se van a sorprender. ¿Un participante que veas con mucha chance de llegar a la final? Me gusta Martu Morales. Coti. Martu Morales y Yello. Coti. Juli Castrón. Y Lourdes Sánchez, boludo. Claro, es la mujer del jefe. Lourdes Sánchez, si no me mata. ¿Un participante que veas medio pelo que diga, este es la primera gala? Tomás Holder. Holder. Holder, y con eco para mí. Halcone. Holder. Yo veo medio duro acá a Holder. Me tengo mucha fe porque estamos laburando muy duro. Me gusta mucho el cuarteto, me siento muy cómodo en ese ritmo. ¿Alguno que digas, este en Instagram va mucho? Sí, yo la rambo de yo y la pista se lo come crudo. Sí, yo de Gregorio. Es canchero, es cheronca. Vamos a ver, vamos a ver, yo me veo bien. Bailar me la rebusco. Yo creo que voy a tener que tomar clases de twerk. Me da un poco de miedo y viste el movimiento ahí. Para mí hoy un programa de televisión es una ventana más dentro de 12 ventanas que pueden tener los medios de comunicación. Así que me parece que está bueno que podamos interactuar con las redes sociales, con los influencers, con los tiktokeros. Tener un streaming en vivo para el programa, para el bailando. A pasar la bomba. ¿A qué jurado le tenemos miedo? A nadie. ¿Qué es este miedo que quieren instalar con los jurados? ¿Por qué le tengo que tener miedo a los jurados? ¿Por qué se lo monta el jurado? No, no. No, no. Pará, pará. Desde que llegué me lo preguntó todo el mundo. ¿Qué onda? ¿Son... ¿Por qué? Sí, boludo. Polina me da un poco de miedo, qué sé yo. Ángel de Brito tiene los chavos de los chismes. ¿Qué miedo? Sí, boludo. Decime vos. O sea, a mí me da un poco de miedo. ¿Miedo tiene el que oculta algo, boludo? Yo no le tengo miedo a nadie. Martín, tenés que eliminar a un jurado. Sí o sí. ¿A cuál eliminás? Y creo que Polino. Sí, pero lo quiero, Marcelo. El tema es que a veces es duro, viste, con la devolución. Es bastante malo. ¿Tenés con un día más o menos vos, viste, que estás más o menos ahí, con los patitos? Saca de quicio. Yo prefiero un jurado sin Marcelo. Sí, ok. Te doy 30 segundos para pedirle perdón y chuparle las mismas a Polino por haberlo echado. No, olvídate, pará, yo, Marcelo, fuiste, yo fui tu locutor, fui tu notero, ¿te acordás? Hace varios años en Canal 13. Nunca viví algo como lo que viví con vos. Aprendí muchísimo, fuiste un gran ejemplo, un gran referente, un gran líder. Y creo que todo el día de mi vida tengo presente cosas que vos me dijiste y que hice al lado tuyo. Gracias por tanto, Marcelo Polino. Es más, si adopta un perro o tengo un hijo, se va a llamar Marcelo. Gracias. ¿Quedé bien? El más chanta. Muy ch... Yo compro. Me lo compré, me lo compré. Estamos acá con Cami Holmes. Camila, ¿cómo te estás preparando para el bailando? Hola a todos, la verdad que súper bien, muy contenta, con ganas, ansiosa, así que bueno, esperando que empiece. Leí por ahí que estás preparando una coreografía de alto voltaje. Así es, así es. Elegí de lo más difícil para el inicio, para sorprender, así que bueno, espero cumplir el objetivo. ¿Qué esperas del jurado? El jurado le tengo mucho respeto, muchos me preguntan si le tengo miedo, miedo por ahora no, porque no los conozco como jurados, más que televidente, como todos nosotros, pero por ahora muy bien. ¿A cuál le tenés más respeto que decir, con este no me meto? Capaz con Ángel, ¿no? Que es como que lo que más me puede dar ahí en la saga, pero no, a todos, a todos. Bueno, ¿y con Pampita? Súper bien, me parece súper amorosa, muy seria también, que cuando tiene que puntuar, puntúa, pero es lo mejor. Muchas gracias, Cami. Gracias a vos. ¿Qué no soporto, lo que en la vida o el bailando? Lo que vos quieras. Claro, lo que quieras, puede ser del bailando, claro. Sí. ¿Qué no soporto en el bailando? Creo que llegue tarde mi bailarina y lo que no soporto de la... Bueno, ya tirando trapitos. Sí, sí, sí. ¿Cuál era tu último día de vida? ¿A quién llamarías? A mi vieja. A mi madre. ¿Y qué le dirías? Que la amo y... Ay, no, chau. ¿Por qué te emociona tanto? Porque lo hablamos mucho. Lo hablamos mucho con la vieja. Basta, boludo, no quería llorar. La idea de este experimento es llamar a esa persona. ¿Podemos llamar a tu vieja? Sí. Voy a llorar mucho, necesito un papel. Viejita, bueno, ya lo sabés, pero necesito decirte que te amo mucho, que sabés que nos vamos a amar eternamente, ¿no? No, 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 no. Sí. Se ríen. Es un amor. Ah, che, corto. Bueno, no importa, dejala. Terminá de diciéndole ahí. Nada, viejita. ¿Qué te voy a decir? Ya lo sabés todo. Te amo. Te agradezco. Bueno, elegimos a lo mejor de los influencias. Muchos trabajaron muy bien, más allá de con los chistes. Sí, claro. Eran chistes, chicos, son boludos. Los que les hice toda la semana, se me ofendieron la mitad de los influencias. ¿Qué más quieren que los nombremos, que los pasemos? Hay una competencia de micrófonos ahí. No, pero muchos trabajaron muy bien. Sí, sí, la berenjena es fabulosa. Ahí Hernán, que es el último que habló también con Anabel Sencho, estuvo muy bien, llamando a la madre. Hicieron cosas lindas. Es más emotivo. Sí, bueno, fueron cada uno, el de la berenjena también. El de la berenjena es fantástico. Y el de la cola de Marcelo estuvo bien también. Sí, sí, algunos lo apretaron a Marcelo, otros lo apretaron. A mí, Holmes, ¿por qué me van a tener miedo a mí? A mí tengan miedo más los que más me conocen, sobre todo. Las Lourdes Sánchez, los Tirri, la Florvinia, la Pompa, todas esas. A vos te aburre Tirri un montón, ¿no? Sí, porque ya los vi nueve millones. Yo creo que los nuevos tienen ventaja, ¿no? A mí Camijón me cae re bien, por ejemplo. No sé por qué piensa que... Ella cree que vos no le... Obvio que le voy a apuntar por Tini, por Depol, por todo. Si yo no tengo el bossal legal, lo tiene yo.